Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Una vez más por aquí, por el canal de Rafael, como siempre, para hacerle la vida más fácil y más sencilla a ustedes. Hoy le estamos presentando solamente un ingrediente que es la pepa de aguacate o la semilla de aguacate. Cuando usted compre un aguacate o consumo un aguacate, no bote esto porque esto le va a ayudar muchísimo a mejorar muchísimas enfermedades. Con esto le voy a hacer un remedio para mejorar los cartílagos de los huesos. Si usted es la persona que tiene problemas de otoporosis, le duelen los huesos, le duele la coyuntura, se le cae el cabello, sufre de presión alta, tiene el hígado inflamado, sufre de colesterol, toda esa clase de enfermedades, esto le va a ayudar muchísimo con esta infusión que le voy a preparar, de la semilla de aguacate o la pepa de aguacate. Quédense aquí porque les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer, cómo lo voy a preparar para que no lo dejen de hacer en su casita. Necesitan buscar un guayito y un platico porque vamos a guayar la pepa de aguacate. Le quitan la cacarita de arriba, la que trae, la pelan y vamos a guayar nuestra pepa. Por aquí ya guardamos nuestra pepa de aguacate, la semilla de aguacate. Para este remedio tiene que poner a hervir el agua primero que esté en ebullición como la ven aquí para echarle la ya rallada, la semilla del aguacate. La vamos a dejar hervir por 5 minutos este remedio con la semilla de aguacate. Ya como ven por aquí, ya el vio lo suficiente 5 minutos, vamos a proceder a apagarla para dejarla que se quede. Como ven por aquí ya está frío nuestro té o nuestra infusión, como ustedes quieran llamar de la pepa de aguacate o la semilla de aguacate. Esto le va a ayudar muchísimo, recuérdense, con la caída del pelo, con mejorar los triglicéridos en la sangre. Si usted es la persona que sufre de presión alta también le va a ayudar. También le va a ayudar ya que millones de personas sufren de osteoporosis, es decir, dolores en los huesos. Esto le va a restablecer el cartílago de los huesos que es muy bueno y es muy importante. Esto lo van a endulzar con miel. También, recuérdense, cuando vayan a bregar con la pepa, tengan mucho cuidado porque eso mancha la ropa. En este caso, tiene que ser guayaba y con mucho cuidado para que no dañe su ropa. Esto lo endulzan con miel y se lo van a tomar un vasito como este que le estoy presentando aquí. Se lo van a tomar diario, no importa la hora que sea, por una semana. Y usted verá como todos los dolores y los problemas que usted tiene se le van a curar de una vez y por todas. Esto se cuela, solamente se toman el jugo. Este juguito que está aquí se van a tomar, lo endulzan. Recuérdense, por una semana y lo endulzan con miel, no con azúcar. Y buen provecho para cada uno de ustedes y salud para cada uno de ustedes. Me pueden seguir en mitito, mitito es arroba los pacuales número 4, es decir 4. Pues ya ustedes saben, síganme ahí que tengo muchos videos, muchas cosas importantes que sé que a ustedes les va a gustar y síganme y gracias a cada uno de ustedes por su apoyo. Será hasta la próxima. Bye bye.